Sí, todo el tiempo andaba posando y tenía siete hijos. Siete niños. Esta estaba violeta, soltera. ¿Y qué edad tenían sus niños? Ah, cuando vinieron aquí al rotadero, estaban pequeños como él. ¿Y ahora ya son grandes? Ah, ahora ya son. Ya hay nietas, ya tengo nietos grandes. Ya todos vienen. Aquí conmigo vienen dos solteros todavía. ¿Las razones por las que se vino para acá? Posado. 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 Una temporada en la zona fe. Otra donde mi hija, otra donde mi hermana. Y esto es uno animado, no es igual para esa casa. Entonces ya cuando yo la huya de que había invasión, de ahí del otro lado me fui a meter. Pero de ahí del otro lado me trasladaron para acá. Para meter más tiempo. ¿Y cuál era el otro lado donde estaba antes? Ahí. Ahí el de Leviva. Eh, Sandra. Ahí era donde yo vivía, pero de ahí nos trasladaron para acá. ¿Y en ese lugar ya no pudo seguir viviendo usted? No. No porque metieron más gente. Porque ahí metieron otras dos. Para acá nos mandaron 80 familias. Sí. Sí, somos varios los que vemos allá. Sí. 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 Gracias por ver el video.